El expediente 3.130, barra 2.022, modificaciones, créditos extraordinarios y suplementos financiados con remendiente de Tesorería General. No sé si el concejal… Sí, señor Campa tiene la palabra, porque me imagino que… Bien, buenos días. Ah, perdón, perdón, perdón. Tenemos que ratificar la presencia en el orden del día del Pleno del punto número 11 y luego lo haremos también con el punto número 15. Así que votos a favor de que se mantenga esta propuesta en el orden del día. 14 y 15 y… A4, 18, 18, 22 votos a favor, votos en contra y dos abstenciones. Mantenemos el punto número… Abstención. Ah, perdón, ¿ha votado en contra? Ah, perdón, pues en contra. Con dos votos en contra, pasamos a debatir el punto número 11, expediente 3.130, barra 2.022. Y tiene la palabra el señor Campa por el equipo de Gobierno. Sí, no solo explicar, además no porque es un tema que hemos hablado ampliamente en otros plenos, en comisiones y demás, que lo que hoy traemos aquí es, de momento, la modificación presupuestaria para tener la disponibilidad económica para poder hacer frente al proceso de liquidación de la función de metal en la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Avilés, ese 10,91% de participación que tiene en la fundación. La fundación, bueno, pues que después de intentarlo, el mantenerla viva por la importancia que tiene la formación en el sector del metal en Asturias, no ha sido posible y se ha decidido liquidar precisamente para garantizar que tanto trabajadores como proveedores puedan cobrar la integridad de lo que se les adeuda y no entrar en un proceso de concurso que podría hacer peligrar que esa cuestión fuera así. Recordar que hoy no se tramita el pago, el pago tanto de, bueno, de estas administraciones, depende también de informes de intervención, pero que era importante hacerlo hoy por los plazos, porque una modificación presupuestaria tarda en torno a un mes a estar disponible y el compromiso es hacer frente a estos pagos antes de la finalización del mes de septiembre para no agravar aún más la situación de trabajadores y proveedores. Bueno, pues presentado el punto, pasamos al debate. En primer lugar, señor Grupo Popular, tiene la palabra la señora Llamazares. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues si hablamos de 2.523.000 euros desde el Ayuntamiento de Avilés en salida directa hacia la Fundación Metal, estamos hablando del día de hoy, que serían el 1.900.000 euros que el año pasado, con cargo arremanente, también se aprobó en este pleno para indemnizar a la Fundación Metal por la reversión del derecho de superficie, que nosotros entendíamos que no correspondía, puesto que los técnicos de este ayuntamiento dijeron que esa reversión del derecho de superficie se producía por incumplimiento de contrato de la Fundación Metal. Si había un incumplimiento, había una reversión. Por lo tanto, seguimos sin entender y sin justificar el 1.900.000 euros que salieron desde este ayuntamiento. A mayores se aprobaron otros 200.000 euros de salida y, si no recuerdo mal, también fueron para pagar a los trabajadores. El año pasado se dijo y también se comprometía en este pleno que esos 200.000 euros eran para pagar a los trabajadores. Los trabajadores no cobraron, siguen sin cobrar. No, los trabajadores no cobraron porque ahora estamos aprobando 423.000 euros menos lo que ya estaba previsto, que eran 65.000, para que los trabajadores cobren. Bueno, hay muchísimos trabajadores que están sin cobrar y que están sin cobrar prácticamente la totalidad de un año. Se están sucediendo ahora mismo los juicios y siguen a la espera de recuperar salarios anteriores y, además, en la calle para defender una fundación que, además, el patronato veía que tenía una viabilidad. En este ayuntamiento se presentaron dos planes de viabilidad a lo largo de 2021. Uno en octubre, septiembre, que correspondía al mes de abril, que lo habían hecho, y otro en el mes de diciembre. Si hacemos un análisis de las cuentas, entendemos que ahora mismo parece que hay un déficit de tres millones de euros en la fundación. Si tenemos en cuenta que, además, el ayuntamiento de Avilés puso un millón 900.000 euros por un lado, más 200.000 euros de otro, con las correspondientes abortaciones del resto de patronos, y seguimos teniendo un agujero de tres millones de euros máximo, teniendo en cuenta que están sin justificar las subvenciones de los cursos que también han cobrado y han gastado y seguimos sin saber en qué. Hoy lo que se supone que venimos a aprobar o lo que se nos plantea que vamos a aprobar es una modificación de crédito, que yo creo, y a juzgar por la información que tenemos en el expediente, por lo que hemos hablado el martes en la comisión y por lo que me gustaría, si es posible, volviera a matizar el señor interventor, venimos a hacer una modificación de un crédito para que después, si es posible y si es legal, este ayuntamiento haga un pago. Es decir, venimos a aprobar la modificación de un crédito para algo que no sabemos a día de hoy si es legal y que nadie pueda garantizarlo. Nos habían advertido que los interventores, tanto del Ayuntamiento de Gijón, sí, como del Principado de Asturias, tendrían reuniones para ver qué salida podía darse desde los ayuntamientos, desde la Administración, para que fuese legal y justificase. A día de hoy, y tal como nos explicaba el interventor, y vuelvo a repetir, si es posible, me gustaría que lo volviera a repetir, por si yo estuviese equivocada en la interpretación que hice de esto, los interventores a día de hoy no tienen capacidad o no tienen documentación necesaria y legal para justificar ese pago desde las Administraciones públicas. Vuelvo a repetir que, por favor, me gustaría, si es posible, que nos aclare este término aquí en el pleno del interventor, para que todos estemos en lo correcto y estemos haciendo una buena lectura de todo esto. Más allá de esto, no sabemos si es legal, por lo tanto, el Partido Popular no va a aprobar una modificación del remanente, una modificación de créditos, para aplicar algo que no sabemos si es legal, que tampoco se va a aprobar en este pleno, se va a aprobar en Junta de Gobierno. Con lo cual, nosotros modificamos hoy y luego ya no sabemos qué pasa con ese dinero. Se había pedido, y en este caso, además, lo habíamos pedido todos, pero inicialmente lo habían pedido desde el Grupo de Cambiables, que me consta también que desde Ciudadanos, un acta del patronato en el que se garantizara que si este dinero salía del Ayuntamiento, fuese para pagar a los trabajadores. Por supuesto, el pago a los trabajadores es prioritario. Y si mañana la intervención municipal nos dice que desde el Ayuntamiento de Avilés sale un dinero para pagar a estos trabajadores que llevan sufriendo más de un año en esta fundación, el Partido Popular lo apoyará, porque es prioritario el cobro de estos trabajadores. Luego ya veremos toda la maraña que hay en la gestión de esta fundación, pero lo primero es que ellos cobren. Que también nos consta que hay dos tipos de trabajadores, unos que tienen información y otros que no, unos que reciben explicaciones y otros que no, unos que se les facilita el acceso a la gerencia y al patronato de la fundación y otros que no. Yo creo que trabajadores deberían de ser trabajadores todos y algunos de ellos ya se quedaron hasta sin representación sindical en el momento que empezaron a reivindicar sus derechos. Más allá de esto, nos entregan un acta de una reunión del patronato de esta semana donde dice que las cantidades aportadas por el Ayuntamiento de Avilés se destinarán, junto con el resto de las aportaciones, al proceso de liquidación, en el que se dará prioridad dentro de la legalidad, hombre, faltaría más, pero dentro de la legalidad, como no sabemos qué es lo que hay al margen de los trabajadores, nosotros pedíamos a mayores de esta petición que hacía Cambiabilés y que nos parecía muy oportuna, pedíamos una garantía de que no pesaba ninguna ejecución de embargo sobre los bienes o sobre el patrimonio de la fundación. Eso el patronato no lo puede garantizar, nos dicen. Si el patronato no puede garantizar qué es lo que pesa hoy o lo que puede llegar mañana, obviamente estamos entregando nuevamente 423.000 euros de aportación de este Ayuntamiento a la nada, a una gestión que en algún momento nos gustaría que se pudiera clarificar de alguna forma dónde están enterrados los millones de euros que lleva gastados esta fundación. Seguimos. Se pedía también, esto no lo habíamos pedido nosotros, lo había pedido también en este caso el Grupo de Cambiabilés, la garantía de que el patronato emprendiera acciones legales frente a FEMETAL, un patrono que abandonó la fundación en un momento determinado y al que obviamente nosotros no podemos ni recriminar ni dejar de recriminar nada porque desconocemos, desconocemos absolutamente qué motivó la salida de FEMETAL. Hemos pedido en varias ocasiones que nos expliquen qué argumento, hombre, porque por supuesto si FEMETAL dice uy, esto va mal, me voy a mi casa, por supuesto tiene la misma responsabilidad que el resto. Ahora que también es posible y lo desconocemos que FEMETAL tuviese en ese momento un argumento serio, solvente, que pueda justificar su salida, que puede ser, por ejemplo, que estuviese dando negativa al patronato o recriminando al resto del patronato que las cosas no se estuvieran haciendo bien. Esto parece que tiene bastante sentido. Yo si estoy en un sitio que están haciendo cosas contra mi voluntad que creo que no son lícitas, me voy. ¿Es posible que FEMETAL haya tomado esta opción? ¿Es posible que FEMETAL haya advertido al patronato de que no se estaban haciendo las cosas bien? No lo sabemos y como no lo sabemos y el patronato tampoco tiene ningún interés en que lo conozcamos, pues tampoco tenemos por qué decir que hay que ir contra FEMETAL. No solo por el hecho de decir es que el Ayuntamiento de Avilés le correspondería pagar más, no, tendrá que pagar más quien haya hecho una mala gestión, que esperemos que no sea el Ayuntamiento de Avilés, pero desde luego hemos consentido, somos parte activa, somos patronos de esa fundación y hemos consentido en este Ayuntamiento que se hayan hecho mal muchísimas cosas. Esto no lo podemos obviar. Más allá de esto, sabemos, nos consta ya que hay varias demandas y que sí, que hay algún lanzamiento, a pesar de que no lo conozcan, de alguna ejecución de embargo. Tampoco sabemos la cantidad, tampoco sabemos las cantidades de las personas y sabemos que hay juicios y que hay juicios ganados por trabajadores y que no sabemos en qué momento, si se ha pedido ejecución de sentencia, si no se ha pedido, porque desde luego los hay que ya tienen, ya han tenido la vista hace tiempo y todos los que nos quedan por delante todavía. Realmente todo lo que venimos viendo de la Fundación Metal es un despropósito. Hemos dicho, entraremos hasta donde haya que entrar en el momento que corresponda, salvando en primera instancia el derecho de los trabajadores a que cobren. Si realmente se quieren hacer las cosas bien, no sé por qué tanto oscurantismo, no sé por qué tanto problema, no sé por qué las intervenciones del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón y del Ayuntamiento de Aviles no tienen la garantía documental que necesitan para aprobar esa salida de dinero. Seguramente, si se puede justificar esa salida legalmente, seguramente las intervenciones no tendrían ningún problema, pero también es verdad que es bastante factible que haya muchas dudas porque realmente en las cuentas todos sabemos cómo se han presentado las cuentas de los últimos años y todos sabemos porque además es bastante evidente y no hace falta ser un experto en lectura de balances contables para ver que es un auténtico despropósito y como ya he dicho en una primera ocasión son cuentas que están cuadradas a martillazos, literalmente. Por tanto, como están cuadradas a martillazos es lógico que el patronato no pueda saber si la semana que viene van a aparecer nuevas deudas, nuevas facturas, nuevos reconocimientos y sí me gustaría hacer una pregunta para su intervención y es, nos han dicho constantemente que quieren hacer una liquidación por las buenas, de buen rollo, me parece estupendo, para garantizar, no sé para garantizar muy bien el qué y no sé en qué afectaría o qué peligraría o por qué peligraría el cobro de los trabajadores si se va a un concurso. Porque normalmente en los concursos de acreedores hay prioridades y sabemos quiénes son los primeros y quiénes son los últimos o quiénes son los que no cobran. Porque puede haber quitas, podría ser también, pero sí que nos gustaría saber exactamente qué es lo que peligraría de verdad y a qué nos exponemos, a qué se expone la Fundación Metal y concretamente el Ayuntamiento de Avilés si se acude finalmente o es necesario acudir finalmente a un concurso de acreedores. Gracias. Estamos de acuerdo desde el principio que hablábamos ya la semana pasada a los ciudadanos y con Cambio Avilés y que hay que hacer más explícitas aquí porque es verdad que un acta refleja lo que refleja los puntos de acuerdo y yo he explicado a todos los grupos con los que pude hablar de este tema cuál es la situación de la demanda. Nosotros, evidentemente, no participamos en esa aprobación y solicitamos la retirada, pero también hay que entender que si tú eres miembro de un patronato y tienes que defender los intereses de la Fundación en la que estás en ese momento, no nosotros porque habría un conflicto de intereses y por eso nos retiramos de este punto y tienes un informe en el que te dice que eso tiene un valor de 3.200.000 euros, estarías no cumpliendo tu deber de defender a esa Fundación si no lo defiendes y eso lo entendemos. Nosotros lo solicitamos, esperamos ganar y lo que no hay posibilidad ninguna y eso lo reconocemos de acuerdo porque todos defenderemos la posición que tenemos nosotros, la que mantuvimos en este Pleno y supongo que la Fundación a no ser que tenga algún informe en contra defenderá que eso tiene un valor de 3.2 millones de euros y eso es así, nosotros seguiremos intentándolo y yo creo que si la liquidación se hace de manera ordenada y no fuera necesario mayor cantidad económica que creo que no, pues podríamos insistir en esa retirada y ver qué sucede. en cuanto a FEMETAL o cualquier otro patrono que no cumpla a partir de ahora ese es el acuerdo del patronato y de todos los patronos además y también es una cuestión prioritaria para el resto de los patronos diferentes al Principado de Asturias el no pagar, no hacer efectivo hasta que ellos lo hagan además incluyendo esos 400.000 euros que no hicieron la anterior vez es decir no un millón y poco que les correspondería sino un millón 400.000 euros que es lo que tienen que aportar en relación a su participación eso quedó claro ya en el acta de liquidación y sigue y se ha refrendado en el acta de esta semana los trabajadores evidentemente es el objetivo principal es que cobran los trabajadores y los proveedores no nos olvidemos los proveedores hay muchos proveedores algunos de Avilés yo creo prácticamente todos los asturianos que deben cobrar lo que se les debe y esta liquidación este balance de liquidación contempla todo eso en cuanto a los embargos a nosotros a mí no me consta salvo una cuestión que aclararé ahora pero es verdad que los embargos no se anuncian se ejecutan y de aquí a que esté disponible el dinero que será un mes aproximadamente pues yo no sé qué va a pasar porque cualquier trabajador o proveedor puede instar lo que sí tengo claro es que el balance incluye a todos los trabajadores y proveedores por lo cual sea vía porque insten a un embargo o vía porque acabemos la liquidación y la comisión liquidadora puede ejecutar esos pagos cobrarán lo que se les debe todo y me refiero a uno porque es verdad que por registro en el Ayuntamiento de Avilés digo que no se denuncian se ejecutan los proveedores normalmente o normalmente no la forma de proceder no es pedir el dinero a la fundación sino que aquellas entidades que tienen relación con ella que tienen cobros o pagos pendientes pues no los ejecuten directamente a la fundación sino que los hagan a esos acreedores y sí que hay uno que entró por registro hace tres o cuatro semanas de un proveedor que era en torno a 16.000 euros lo que no sé es si ya alguna institución o empresa relacionada con la función lo ha pagado eso no lo podemos saber igual que no podemos saber lo que va a pasar durante este mes pero sí sabemos que la cantidad que consta en el balance de liquidación da para eso para los trabajadores para los proveedores y también para la provisión de las demandas de los trabajadores cuando vayan saliendo está provisionado las cantidades que estimamos que los juzgados pues van a evidentemente con todo el derecho del mundo otorgar a los trabajadores y las trabajadoras de la fundación metal cuando en los próximos meses yo creo que es entre octubre, noviembre, diciembre incluso febrero tienen señaladas las vistas y tienen todo su derecho y sí y que conste en acta y lo diremos por activa o por pasiva los trabajadores tienen que cobrar serán los primeros como dice el acta salvo las cuestiones legales que haya que atender pero los trabajadores tienen que cobrar y por supuesto nosotros hablamos por este ayuntamiento pero estoy seguro que puedo hablar por otros patronos nadie va a hacer una aportación hasta el minuto después de que hayamos comprobado que la consejería que el gobierno de Príncipe de Asturias haya hecho la suya gracias al grupo popular la señora Llamazares gracias alcaldesa que respuesta mandamos a los otros a los patronos no sé si me importa mucho lo que piensen el resto de patronos porque desde luego que con las explicaciones que dan pues tampoco me preocupa a mí mucho lo que piensen el resto de patronos en cualquier caso quiero agradecer al señor Vidal que reconozca que ese dinero no debió haber salido nunca del ayuntamiento de Avilés rectificar dicen que es de sabios pero salió y no solo es que haya salido sino que se dio se pagó un millón novecientos mil euros por un edificio que era propiedad del ayuntamiento de Avilés por un incumplimiento de contrato y que además lo que hemos hecho fue reconocer que la fundación metal tenía derecho a reclamar por lo tanto desde el ayuntamiento de Avilés al realizar ese pago hemos abierto la puerta para que ahora la fundación metal denuncie nuevamente al ayuntamiento de Avilés y lógicamente exija la cantidad que le parezca oportuna oportuna a ellos a sus valoradores a sus tasadores o a quien quiera que sea pero desde luego que nos quede claro que esta demanda con todo el derecho que consideren los patronos que tienen le ha abierto la puerta el ayuntamiento de Avilés a esa demanda porque hemos reconocido en aquel pago que yo me pregunto porque no les hemos dejado ir a juicio hacer la reclamación a ver que se entendía cuando hay un incumplimiento de punto tras punto del contrato que se había del convenio que se había hecho para la cesión del derecho de superficie se les ha abierto la puerta y nosotros somos los que hemos permitido con un pago de casi dos millones de euros que ahora la fundación metal vuelva a exigir es más yo antes decía que son dos millones y medio los que a día de hoy estamos proponiendo que salgan de este ayuntamiento del remanente de este ayuntamiento a sostener la flagrante el flagrante desastre desastre como poco si es que no tiene otro nombre o otro calificativo de gestión que se ha hecho durante estos años por el patronato de la fundación metal lo que se ha permitido lo que se ha consentido y vuelvo a repetir los millones que se han enterrado si la fundación metal mantiene su denuncia contra el ayuntamiento de Avilés hacemos este pago el pago que hemos hecho el año pasado el pago del edificio y ganan la demanda este ayuntamiento en menos de dos años suelta cuatro millones más de cuatro millones de euros a la fundación metal así de claro y esas son las cuentas y esas son las palabras con lo cual lo que piense en el resto de patronos a mí sinceramente me preocupa más bien nada en lo único que estamos de acuerdo en que los trabajadores tienen que cobrar no tienen que cobrar tenían que haber cobrado cuando trabajaron que ya habría que explicar por qué no se les pagó cuando trabajaron que es curiosísimo que sean precisamente estos ayuntamientos Avilés y Gijón y además el Principado de Asturias con los sindicatos los que permitan que los trabajadores después de más de un año sin cobrar se vayan a su casa es alucinante seguimos con eso les proponemos y repito reitero la petición que hice antes me gustaría que por favor el interventor pueda hacer una explicación de lo que supone este pago porque yo creo que no es responsabilidad del interventor el realizar este pago la responsabilidad del interventor será decir lo que corresponde y lo que pasaría y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer legalmente ¿hay que pagar a los trabajadores? sí con el dinero de la Fundación Metal y de manera legal eso por supuesto y cuanto antes por otro lado decía antes el señor Campa que FEMETAL en su carta de salida no dio explicaciones a mí me gustaría saber si FEMETAL hoy estaba muy contento como patrono de la Fundación y mañana llegó y dijo señores hasta luego que yo me voy nos gustaría saber qué es lo que ha pasado en la Fundación Metal y nos gustaría saber qué argumentario perdón en FEMETAL no ha dado ningún argumentario nadie ha reclamado nada nadie ha exigido cuentas nadie por parte de la Fundación de FEMETAL les ha dicho o en su representación que las cuentas de la Fundación Metal no estaban bien o sea no creo que se hayan levantado en FEMETAL con la implicación que teóricamente tenía FEMETAL que incluso estaba facilitando negocio a la Fundación Metal porque le estaba facilitando las formaciones y esto sí que lo sabemos y ha sido reconocido por el consejero de Industria reconocido por el consejero de Industria repito no creemos que se hubieran levantado un día por la mañana y hubiesen dicho pues que nosotros nos vamos a casa suponemos que habrá habido alguna reunión entendemos entendemos y suponemos también y entendemos que habrá actas de las reuniones del patronato donde quede constancia de las reclamaciones que hacen unos u otros patronos decía también que precisamente la FEMETAL la salida de FEMETAL es lo que ocasionó un roto en la Fundación Metal por el plan de viabilidad porque por eso no se consiguió la financiación no es cierto la financiación para ese plan de viabilidad no se consiguió porque no encontraron ninguna entidad financiera que avalara esa operación si no era con el aval del Principado de Asturias y el Principado de Asturias se negó obviamente porque es conocedor de cómo están sus cuentas se negó por supuesto a avalar semejante operación pero no por la salida de FEMETAL sino porque el Principado de Asturias no avaló las exigencias de las entidades financieras tiene que ir terminando señora Llamazares sí ahora mismo decía usted antes también que hay que entender que el patronato salvaguardando los intereses de la fundación tiene que reclamar pues lo que le resta de pago del edificio porque entienden que esa es la valoración y tiene que salvaguardar sus intereses porque además reclaman por lo que vale ya es que yo si tengo un piso y tiene un valor el que sea y cometo una ilegalidad o dejo de pagarlo me van a embargar tenga el valor que tenga tenga el valor que tenga con lo cual el valor puede ser el que sea pueden ser 20 millones de euros no entramos en esa discusión no es nuestra competencia nuestra competencia es que sea el valor que sea el de ese edificio es del ayuntamiento de Avilés porque la fundación metal incumplió reiteradamente un contrato el contrato que tenía con este ayuntamiento con lo cual sea el valor que sea es de este ayuntamiento y por otro lado dicen que estamos hablando aquí que es que el dinero el principado no puso un millón si puso un millón obviamente el principado tiene su gran responsabilidad de este ayuntamiento salió dinero y del de Gijón también y el principado no cumplió esto lo hafeamos en la parte lógicamente que tiene que ver con el salario de los trabajadores ahora les voy a decir una cosa parece que no que ponga un millón y medio el principado o que lo ponga a mí realmente que salga un millón y medio de euros del principado de Asturias para la fundación metal me duele tanto como el que haya salido del ayuntamiento de Avilés nosotros aquí estamos representando los intereses de este ayuntamiento pero cuidado el dinero sigue siendo igual de público del principado o del ayuntamiento de Avilés aquí lo que cambian son los gestores pero el dinero sigue siendo de los ciudadanos sigue siendo gestión pública y yo creo que debería de mancarnos un poco que salgan millones del principado millones del ayuntamiento de Avilés y ya lo que opine Gijón pues ya tampoco es muy relevante porque Gijón en todo esto la verdad que más allá de que tuvo representación y no actuó no tiene mucho más que ver gracias señora gracias señor Medina tiene la palabra gracias gracias Gracias.